La Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente y la Universidad La Salle de Morelia firmaron un convenio de colaboración para realizar acciones de capacitación y divulgación sobre la problemática urbano y ambiental de Michoacán. En temas específicos como gestión del suelo y planeación urbana, SUMA dará seguimiento a la elaboración de proyectos específicos de la mano con la coordinación de la Licenciatura en Arquitectura de La Salle. Tenemos nosotros referencias y estudios aquí de que la ciudad del estado de Michoacán, al igual que las ciudades del país, han tenido un crecimiento excesivo en relación a su crecimiento poblacional. La Salle coordinará la realización de proyectos con la participación de académicos, profesionistas y funcionarios, específicamente en lo referente a movilidad, espacio público y diseño de paisaje. El objetivo principal es brindarles a nuestros estudiantes mayores oportunidades de desarrollar la capacitación y la formación que ellos aprenden en las aulas. SUMA entregará a la Salle todos los documentos y la cartografía digital o impresa de que disponga sobre Morelia u otros municipios del estado para facilitar el trabajo conjunto y colaborará en la difusión de los eventos que se propagan mediante asistencia técnica y operativa. Con información de Fátima Miranda, Informa, Cuasar TV.